Yo creo que en mi poesía y en mi escritura en general... ...hay una constante que obviamente, claro, que es mi visión... ...mi perspectiva a la hora de mirar el mundo y la realidad... ...el hilo conductor de mi poesía... ...una visión bastante pesimista de la realidad... ...que revela una necesidad de cambio. Yo soy correctora freelance y gano poco dinero... ...y es un trabajo bastante inestable... ...los premios me dan un poco una seguridad... ...y un colchón económico que es bastante necesario... ...por un lado y por otro lado es la forma también de publicar. ...casi una de las experiencias vitales más interesantes... ...y más bonitas de mi vida... ...tener el placer de pertenecer a una banda consolidada... ...como eran los NUR y con giras por Latinoamérica. ...hay cientos de cuartadas para seguir sin hacer nada... ...me empieza a gustar cada vez más... ...leer mi poesía y... ...y me parece... ...que... ...termina de redondear un poema ¿no?... ...la manera en la que tú lo lees... ...es un... ...también... ...terminas de darle el sentido... ...que pretendías... ...empiezo escribiendo mucho por intuición... ...y sigo escribiendo más por intuición todavía... ...donde me va llevando... ...mi propia escritura ¿no?... ...una manera de expresarme... ...artísticamente y de disfrutar ¿no?...